¡Suscríbete al canal! Que se escuche macizo la cochi, gritaba Ponchito en el agua caliente Con un cuerno de disco terciado, su super al cinto, hoy impresionante Las muchachas por él suspiraban y el compa la neta, perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro, me respeto a mi jefe Saben bien que por él doy la vida en el agua caliente, porque lo merece Alistén los M4, le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados, que los no sorprenda nadie De que el jefe se encuentra de fiesta, no es bueno dormirse, que estar bien pendiente Soy mi compa, yo soy de la Lima Traigo gente armada, por así se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido, soy buen amigo de quien lo merece Si respetan yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa más linda que estar en sus brazos Y reniegan no más porque miran que cambio de dama Pues a cada rato no se agüiten para todas Las tengo a varias princesas, se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, tan bien en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo Vale más que guarde en su distancia o sabrán como soy Cuando no estoy dormido